La Fiscalía General de Justicia La Fiscalía General de Justicia La Fiscalía General de Justicia Finalmente informó que se ha reunido con familiares de las víctimas de los presuntos feminicidas de Catepec, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de feminicidio, trata de personas, desaparición forzada y violación a las leyes de inhumación y exhumación. Sociedad de Catepec, con 96%, encabeza la lista de percepción de inseguridad.